Hola. Diario de un viejo loco fue la última novela de Tanizaki y Unichiro. Se publicó entre 1961 y 1962, poco antes de la muerte del autor en 1965. Tanizaki siempre ocupó una especie de dualidad, con un lado más ambérrodo, dedicado a reflexionar sobre sexualidades y obsesiones y su representación, combinado con otro más observador, capaz de trazar los cambios en la sociedad japonesa y también en las relaciones entre individuos. A veces, un aspecto de su personalidad pesaba más, pero en ocasiones mantenía a los dos en asombroso equilibrio, como sucede justo en esta novela, que es en resumen la historia de un viejo verde de toda la vida que Tanizaki eleva a la categoría de punto de vista que es capaz de discernir todo lo que fluye a su alrededor. Esta edición de Diario de un viejo loco está traducida por primera vez del japonés. Como su título indica, es el diario de un hombre de 77 años, Tokusuke Uksuge, de clase social claramente acomodada y que a pesar de su impotencia, sigue sometido a un arrollador deseo sexual. Deseo que se manifiesta en la figura de su nuera Satsuko. Durante el grueso del libro, es él quien cuenta su propia historia, excepto hacia el final, donde aparecen otras voces. Uksuge escribe su diario sin someterse a ningún filtro. Como muchas historias de Tanizaki, Diario de un viejo loco trata del deseo y la obsesión, que en este caso se reviste de ciertos tintes cómicos. El señor, que lo odia todo y está peleado con todo, es increíblemente vivaz y cuenta sus intentos de seducción mientras detalla los medicamentos que toma. Es una muestra del talento de Tanizaki que varias páginas de un hombre hablando de su medicación, sus tratamientos y su presión arterial pueden ser tan entretenidas. Porque Kusugi sufrió años atrás una apoplejía y su estado físico se deteriora rápidamente. Sus rasgos van cambiando y él mismo se define como monstruoso. Sufre todo tipo de achaques que lo obligan a someterse a tratamientos que parecen en ocasiones torturas. No teme a la muerte, sino que teme morirse. Desfine su rostro como una cara de viejo descrépito tan horrenda y de sí mismo dice, en el fondo soy un engendro retorcido y desalmado. En suma, va perdiendo lentamente el control tanto de su cuerpo como de su vida. Sus artimañas, sus trampas, sus maquinaciones no son más que un aferrarse a lo que queda de vida. Beber de ella hasta el fondo mientras todavía pueda. Aspirar al control mientras sea posible y teme sobre todo la extinción del deseo. Cuando deje de desear, bien podría estar muerto. Es fácil quedarse con toda la parte sexual de obsesión y deseo. Más que nada porque Tanisaki, diablillo taimado que era, lo pone bastante fácil. Pero en realidad, Diario de un Viejo Loco es sobre todo una reflexión entre lo melancólico y lo simpático sobre lo que es envejecer. Su obsesión con Satsuko es una especie de metáfora que permite a Tanisaki explorar la vejez desde un tono tirando cómico y en ocasiones incluso humorístico. Es un libro que a su modo explora la psicología de la ancianidad. Debe entenderse que hay incluso un componente autoparódico y burlón de él mismo porque escribió la novela más o menos con la edad del protagonista. Hay un cierto tono de risa a sus expensas. El Tomaidaka que Oksugi mantiene con Satsuko. El juego en el que se meten los dos es una especie de relación de controlado y controlador con bastante anuencia, donde el viejo se deja manejar porque siente cierto placer masoquista. Pero ¿quién controla quién es algo que la historia deja en el aire? Tras negarle a su propia hija dinero para una emergencia familiar, no duda en dárselo a Satsuko para que se compre una joya fabulosa de precio exorbitante. De hecho, hacerlo es casi un bálsamo para él. Ver la cara de Satsuko con ese aire triunfal me hizo disfrutar del dolor de la mano y pensar que iba a ponerme a construir un retiro. Prefiero esto mil veces. Finge desamparo para ganar pequeños favores. Un beso aquí, que se le deje acariciar un pie allá. Pero en cuanto ese desamparo es real, cuando no se trata de fingirlo, sino de sufrirlo, su actitud cambia. Quiere ser mimado cuando él ha sido el artífice de la situación que permite los mimos. Dije antes que es un hombre peleado con todo el mundo, con su familia, con la sociedad, con el budismo e incluso consigo mismo. A pesar de ser un orgulloso Tokyota, perdón, un orgulloso edoko, planea ser enterrado en Kioto porque esa ciudad le recuerda más la capital de antaño. No creen dioses, ni en religión, solo creen Satsuko. Hace que su hija viaje en segunda clase mientras planea una sofisticada artimaña para después de la muerte. Manipula y trama, más bien por diversión y no poca curiosidad. No le importan nada las consecuencias de su juego. Convertir a Satsuko en su diosa es en parte sometimiento y en parte venganza. Oksugi es un personaje perfecto para Tanisaki. Es un hombre mayor que ha vivido mucho tiempo y que puede recordar el pasado y contrastarlo con el presente. Desde la era Meiji hasta la hora de la novela, con las olimpiadas de Tokio ya casi celebrándose. Él mismo dice que su padre se asombraría de verlo sometido a Satsuko. Que él mismo se asombra. Es una figura ideal para hablar de cambios sociales. Satsuko, que recordemos es la esposa de su hijo, es el prototipo de mujer moderna. Una antigua bailarina que refleja toda una forma diferente de ser mujer, de la forma de afrontar la vida y la sexualidad. Liberada allí donde los demás personajes femeninos parecen más reprimidos. Satsuko es simultáneamente objeto de deseo y repulsión para Oksugi. De esa forma, toda su familia, que su diario mantiene muy en segundo plano, les sirve a Oksugi para comentar, ya sea con sorna, furia o desprecio, los cambios sociales que se han producido a su alrededor. El tener que depender de una enfermera, el matrimonio de su hijo con Satsuko, su propia esposa o el posible amante Satsuko, son materia prima para sus disparates o cuitas. Nada menos que una autoridad como Donald King decía que lo único malo de esta novela es el final. Que Tanizaki no se había atrevido a darle el final lógico. Yo me voy a permitir estar en desacuerdo. Primero, conociendo la vida de Tanizaki, dudo mucho que hubiese podido sentir miedo de cualquier posible final. Estoy seguro de que si Diario de un viejo loco loco acaba como acaba, es porque le parecía el mejor final. Y segundo, es que encaja perfectamente. Si piensas en los temas del libro y los miedos del viejo verde que lo protagoniza, el final del libro es el que mejor los refleja, el que más los resalta, como joyas sobre terciopelo negro. Gracias y hasta la próxima.